Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser un cambio, un verdadero cambio. Les voy a contar que sucedió. Si ustedes recuerdan en el capítulo anterior de esta hermosa serie maldad y bondad, yo estuve en la mina de allá abajo. ¿Qué sucedió? Bueno, al parecer, y esto lo cuento porque tengo que contarles todo el día que tuve hoy y por qué tomo esta decisión, porque la verdad estoy verdaderamente agobiado de las cosas que están pasando. Así que escuchen muy atentamente. Estaba en esa mina y parece que el chunk no había cargado totalmente cuando terminó el capítulo. Al iniciar la computadora, el chunk cargó. El chunk es lo que carga, es la generación de terreno por bloque que cuando nosotros entramos en el minecraft o nosotros estábamos cerca de un minecraft y estaba una de esas dungeons que crasea en el mundo. Cada vez que entraba en minecraft, obviamente se me caía el programa de grabación porque algo interactúa mal y provoca un craseo. Así que, ¿qué hice? Estuve 5, 6 horas arreglando el juego, fijándome de que las cosas estuvieron bien. Esperen un minutito, ahora vengo. Ya volví. Y el tema es que una cosa llevó a la otra y ocurrió un error. Como ven, tengo todo lo puesto, tengo el inventario como estaba, excepto por una pequeña diferencia. Estoy en cremativo, por cierto. Tengo la guía aquí. ¿Qué hice? Salí de ahí lo más rápido que pude, toqué las estructuras del mundo en una carpetita de minecraft que tiene las estructuras del mundo. Pero, ¿qué pasó? Las estructuras del mundo no solo cambiaron, no solo se modificaron para que no ocurra el error, sino que acabo de perder toda mi casa. Así que, como sé que el error va a seguir ocurriendo, y no quiero que eso siga pasando, y yo avancé mucho en este mundo como para dar vuelta atrás, llegamos hasta el punto de la esencia de Craft y no quiero perder todo el avance que hice en la serie, voy a hacer una cosa que no hice nunca, pero nunca. Voy a iniciar un mundo nuevo, ya sé, ya sé. Es como iniciar una serie nueva, sí, ya sé, ya sé. Pero, como ustedes ven, tengo muchas cosas en el inventario y otras muchas dentro de mi mochila. Así que vamos a hacer una cosa. Me voy a quedar con los mods icónicos de esta serie, voy a quitar los que provocan los craseos, y nos vamos a ir a un mundo muy distinto a este. Ya estuve preparando todo, voy a anotarme todas las cosas que hay en el inventario, y voy a fijarme los cambios. Voy a irme a la carpeta y ustedes van a ver un solo video en el cual entro en una dimensión y nos vamos a un mundo nuevo. Pero no sin antes, no sin antes comentarles qué fue lo que pasó y por qué digo que es una decisión determinante y por qué digo que el día que tuve yo cambié las cosas. Bueno, bueno, les cuento, chicos. Yo, como saben, voy a la facultad. Bueno, hoy empecé mi día levantándome a las 6 de la mañana para irme derecho, tomarme el colectivo de mi ciudad e irme a la facultad, que está bastante lejito porque tengo que ir a una sede de la facultad que queda bastante lejos para ver las materias que me tocan, porque a mí solo me teca rendir una sola materia más para poder pasar a la siguiente etapa del ciclo. Bueno, resulta ser que no sé por qué había paro, porque estamos yendo de paro en paro todos los días por la presidencia y por un montón de cosas distintas y se cortó el camino de la facultad, me tuve que bajar y me tuve que volver. Entiendo que la gente tenga que hacer reclamos por sus derechos y todas las cosas, pero eso me tocó bastante los pelendenques, pero no me voy a quejar porque la gente necesita hacer reclamos por sus derechos y está muy bien que cuando los derechos de una sociedad son doblegados la gente tenga que manifestarse de la forma en que se manifesta, se está manifestando la gente. Pero, pero eso no quita el hecho de que la pasé como el culo y me tuve que volver a mi casa caminando, que yo soy de caminar mucho, pero no había dormido casi, estoy con una hora sola de sueño. Viene para acá. Bueno, ¿qué hice? Llegué, me senté y me saltó el error que les conté del Minecraft. Estuve seis horas arreglando el error, me fui a dormir dos horitas, me levanté, me puse a grabar, o casualidad, me cortaron la luz porque nunca me habían cortado la luz en mi barrio y yo me puse a grabar y en el minuto que les estaba dando esta explicación, me cortaron la luz. Así que, como avancé mucho creando mods, porque ahora tenemos nueve series para continuar, voy a hacer lo que ya les dije en su momento. ¿Qué voy a hacer? Ustedes van a ver un pequeño parate, yo voy a hacer un portal que me lo voy a sacar de la loma del pepino y vamos a saltar y nos vamos a ver en un mundo distinto. Voy a quitar el Minecraft de las dungeons, porque esa dungeon es lo que me trae el fallo. No sé si voy a quitar el comments alive y el crayfish furniture, pero ustedes, cuando yo suba la carpeta de mods, se van a encontrar con un pack de mods, de 50 mods, y ya lo tengo decidido. Así que, ya empecé a trabajar con la carpeta, lo voy a tener para la noche de este día, porque solo faltan unos pequeños arreglos, y se los voy a subir. Ahora, ahora, vamos a hacer el cambio. Antes que nada, antes que nada, tengo que fijarme cada una de las cosas. Así que, yo voy a hacer una captura de pantalla de las cosas que tengo en el inventario, que ya lo tengo, ya lo tengo, listo, captura de pantalla hecha. No sé en qué minuto estamos, 6.26, por si no salió la captura. Miren lo que tengo que hacer, eh. Y ahora, la otra captura de pantalla de la mochila. Al minuto, 6.38. Con esto, chicos, vamos a hacernos el portal al nuevo mundo. Ahora, regreso, y vamos a tener el agujero hacia el... ¡Listo, chicos! Ahí tenemos el portal, que he llamado el Portal Pilín. Y ahora, vamos a ver qué tanta suerte vamos a tener en este nuevo mundo. Vamos a abrir un Lucky Block, que este Lucky Block ya lo abrí 12 veces, en lo que llevo de serie. Así que, vamos a ver qué tanta suerte vamos a tener en el nuevo mundo. ¿Tendré buena suerte? ¿Mala suerte? Mi pequeño Padawan. ¿Roku? ¡Sí, papi! Que la suerte te acompañe. ¡Sí, papi! Me había olvidado que la voz de Roku era así. Algún día voy a hacerles una filmación con las voces de todos los personajes. ¡Eh! ¡Huevo de dragón! ¡Ah, me augura un buen futuro! La piedra... Obviamente que el huevo de dragón no lo voy a tener al principio. Y por cierto, se vienen nuevos Lucky Blocks en la serie. Así que... Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Cierto que... Vamos a ponernos un minutito en creativo. Vamos a subir. Y nos vamos. ¡Adiós, mundo sin esperanza! ¡Adiós, casa que nunca fue! Yo hoy... Voy a modificar las cosas. ¡Me voy a la Matrix! ¡Me voy a un nuevo mundo! A ver si invoco el huevo de dragón. Desde aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. A ver si lo invoco. Me parece que no lo invoque. Bueno, chicos. Ha sido un gusto. Que tengan... ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡No! ¡Nos vemos en un nuevo mundo! ¡Adiós! ¡Adiós! Bye, bye. ¿Y tú qué? Tengo un cerdo al lado mío. ¡Me cago en ti! ¡Oh! ¿Estoy subiendo o estoy bajando? ¡Oh! ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo mundo. ¿Estoy en una aldea? ¡Oh! Sí, al fin una aldea en un mundo. Ahora les voy a explicar qué fue lo que estuve haciendo. Pero... Ustedes van a estar viendo esto directamente después. Pero... Primero les voy a contar qué pasó. ¿Ven que estoy bastante equipado? Equipado parecidamente a lo que tenía. No van a ser las mismas estadísticas. Porque si no hubiese estado un tiempo muy largo. Y la verdad... Me vengo... Termino de hacer la grabación que vieron del portal. Y me llamaron para decirme que le robaron el auto a mi vieja. Fue... Salí volando de la casa. Disculpen si... Nada. Eh... El auto apareció. Quédense tranquilos. Está todo bien. Pero... Macho. El día de hoy es para irse a acostar y... Y... Pero yo... Decidí hacer el video. Esto va a salir bien. Por cojones. Y... Tenemos nuestra primera aldea. Hice modificaciones en algunos mods. Puse mods nuevos. Y quite varios. Pero... Rondamos alrededor de los 60 mods. Así que no se pueden quejar. Y aparecimos en una aldea. Me metí. Directamente tenemos generación de mundo nueva. Eh... Tenemos un mod de dungeons nuevo. Que ya las quiero probar. Aparecimos... Al parecer... No vi nada del mundo. Pero allá tenemos... Vamos a hacer nuestro primer intento de caza en este lugar. Y vamos a empezar a jugar. A ver... Eh... Traté... Primero saqué mano del creativo. Y... Antes que nada. No tengo bloques. No tengo nada. Y les voy a explicar por qué. Porque tenía estas dos cosas. Nosotros habíamos avanzado. Aunque sea un pelín en el mod de levelcraft. Pero no voy a volver a repetir las cosas que ya hice en el avance de los dos mods esenciales que tenemos en la serie. Así que me saqué los dos estos y intercambié todo lo del juego. No alcancé a ver qué tenía en el bubles. Pueden ver aquí que no tengo nada. Pero... Eh... Quiero empezar desde el principio en esta nueva aldea. Un nuevo mundo. No desde el principio porque vamos a hacer las cosas. Más o menos. Vamos... Voy a aprovechar y voy a hacer que esta aldea sea... Ya que aparecimos acá y nos augura tan buena suerte. Vamos a hacer que esta aldea sea nuestra casita... Nuestra... Cuevicasa o casa previa. Y vamos a empezar... Con esto... Eh... Primero antes que nada vamos a echar un vistazo. Ya me elegí la misma clase que había elegido antes. Los números... Eh... Como verán... Ya puedo gastar las habilidades. No sé por qué me aparecen ahí abajo al costado. Pero no importa. Eh... El caso es que... Esta casa... Yo... Eh... Estuve viendo un poquito... Un par de cositas. Y vamos a ir a ver los cofres. Se me rompió un cofre. Lo admito, lo admito. Antes de empezar la serie. ¿Y qué es esto? Uvas. Del Groovecraft. Después vamos a ver la utilidad de esto. Pero... Eh... Es un nuevo mundo, chicos. Tienen que entender que... Metí un mod de enemigos nuevo. Eh... Y más el que ya teníamos. Que va a hacer que esto sea... Un pandemonium. Así que... Eh... Es como que estuviésemos con nuevas reglas con lo que ya vimos. ¿Qué leches? ¿Este me da adamantium? ¿En serio? Pero necesito las esmeraldas. Eh... ¿Qué es esto? Ah, esto es lo de Shewoli. Vaya, vaya. ¿Y tú qué me das? Pescado por... Eh... Vaya por Dios. Estos tipos hay que... Una antorcha. Vamos a ver que hay en los cofres. ¿Ven? Este es el cofre que rompí y apilé las cosas en un pico de diamante. Esto no lo había visto. Bueno, me lo voy a quedar. Eh... Me voy a quedar también con el de piedra. No vamos a sacar las cosas. ¿Qué es esto? De Shewoli Craft. ¿Se puede sacar esto? Sí, lo puedo sacar. ¿Qué es? ¿Qué tiene esto? Copper ingot, crystal, bone y del Shewoli Modifier, bone. ¿Y esto tiene algo? Uy, lo acabo de... Ah. A ver, quiero ver si... ¿Esto va acá? No. Bueno, debe de tener algún otro inventario Shewoli Craft y yo no estoy... No tengo mucha idea de qué es, pero me encantan estos pedestales. Después vamos a ver bien el mod. Pero... ¡Wow! 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 Me encantó. Eh... Vamos a hacer de esta nuestra primera adamantium. Eh... Nuestra primera casa. Estos dos minerales son distintos. Uno es adamantium. Y el otro es metallium. Metalium de Shewoli Craft. Eh... No sé qué acabo de hacer con el pack de mods, si les soy sincero. Pero estamos consiguiendo muchas cosas y... La verdad, me está encantando. Yo no... Iluminite del Netherrocks. ¿Esto tendremos que verlo? ¿Netherrocks? Eh... Nos estamos chetando en el primer episodio adamantium. Me voy a quedar con esto. Y mitril. Y aquí... ¡Wow! 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 Frenemos un poco. A ver... Me estoy chetando con la primera aldea que encuentro. O sea... Eh... La verdad, para hacer un... Para todo lo que pasó en este día... Eh... Me está yendo bastante bien. Con la aldea que encontré. Espero que no haya ningún craseo ni nada que... ¿Se está quemando algo? Escuché que se estaba quemando... Escuché un zombie también. ¡Uy! Vino. Este debe ser del mod de las uvas, ¿no? Me cago en todo. Ya estamos de... Uh... Me había olvidado de que el de... El creador del mod se está muriendo uno. Eh... ¿Cuál se está muriendo? Y escucho un zombie... ¿Qué está pasando ahí afuera? ¡Wow! 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 ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Por qué tantos zombies? ¿De dónde salieron? ¿De dónde están saliendo? ¿Es de noche? Ah, tengo la visión... ¿Hola? ¿Todos estos? Yo me largo. ¿Qué está pasando? Gracias por sus cofres, pero... ¿Qué? ¿Qué? Me había olvidado que tengo la visión nocturna. Me voy a mantener en esta casa... Que parece más segura. Ah. Ya veía otro craseo por abrir la puerta de una casa. No, aléjense de mí. Aléjense. Ale... 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 ¡Ah! Eh... Disculpen, yo no... Me había olvidado de que los barriles... Eh... Les pasaba eso cuando se bugeaban. Eh... Mierda, ¿y cómo? ¿Cómo le hago para salir de acá? Eh... Uy... Tenemos mina. Y un minón. Eh... Vamos a tratar de escapar de los zombies lo más... Eh... Orgullosamente posible. Y vamos a hacer recuento de inventario. Y elegir una de estas casas para quedarnos esta noche. Ahí estaba, por cierto, el cofre que se me rompió. Y dio... ¿Todos estos? Abuela funciona, ¿no? Sí. Se están viniendo hacia mí... Todos los zombies. Y esto no me está gustando. Vamos a tener hoy una grabación más... Gracias a Dios que esta generación de mundo es tan... Bonita, pero... No suben escaleras. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Me voy, me voy, me voy. Eh... Vamos a actuar con cabeza. Eh... Había una mesa de crafteo, si yo mal no recuerdo, en una de las librerías de Aish. Nosotros tenemos en este momento zombies debajo de nosotros, ¿no? A ver... Bastante debajo de nosotros. Eh... Como que no tiran mucho y nos quieren quitar... Escucho algo que está tirando bolas de fuego. No sé qué es. No puedo acercar más la mirilla de... Me cago en todo. No puedo acercar más la mirilla. O sea, hoy lo que vamos a hacer va a ser, eh... Protegernos bien en esta casa, en esta aldea. Y después decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Claro, tengo la mochila de Murcil. ¡Dios! ¿Y todos estos? Esto es una locura. ¡Por Dios! ¿Y esto? ¡Los alienos! ¡Y un Enderman! A ver si te miro. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Los de Infernal Mops era por esto! ¡Qué raro que no vengan! Ahí hay un zombie más alto que los demás. El Enderman ese es normal. Eh... Bueno. Vamos a hacernos cosas aquí. Allá están las cosas de Jewelly Graf. Me voy... ¡Uy! Voy a hacerme la primera casa en esa aldea de ahí. Eh... Vamos a romper aquí. Vamos a romper aquí. Y nos vamos a hacer rápido. No, creo que me van a matar. Eh... Tiene que haber una puerta trasera por aquí. Espero. Vamos a quedarnos con un poquito de comida. Vamos a hacer que los zombies nos sigan. Y vamos a entrar por el otro lado. ¿Los zombies? No me prestan atención. Vamos a hacer un boquete por aquí. Tranquilitos. Todo en paz. En karma y en armonía. Vamos a poner los cubos que acabamos de conseguir. Aquí. Listo. Tenemos casa. Aquí vamos a pasar la... ¿Qué leches? ¿Y este cómo entró? ¡Wow! Eso fue loco. Eh... Ray un zombie bugueado. Eh... ¿A qué van a pasar cosas muy extrañas? Esto se está volviendo raro. Este aldeano comerciaba... ¡Wow! ¿En serio? Qué mal intercambio. Eh... Vamos a dejar las cosas por el momento dentro de este cofre. Y vamos a poner a cocinar. El hierro... El... Tengo... Malinito... Malachite... Eh... Es que necesito unos pantalones. ¿Se pueden hacer pantalones con esto? ¿Qué pasa? El neno me... No me funciona el ney. ¿Por qué? Ah, y sí. Entonces no se puede hacer nada con estos lingotes. Vaya por Dios. Eh... Vamos a poner a cocinarnos el hierro entonces. Vamos a poner... Eh... Todo lo que tenemos que poner... En su lugar. Y vamos a usar este de arriba. Ya les digo chicos que... Tal vez... Este mundo cueste un poquito más. Porque... Puse un mod... Que va a hacer que cueste más este mundo. Pero... No vamos a tener los crasets. De los infinitos que teníamos por las estructuras. Ya se habrán dado cuenta que... Que podemos estar en el mundo sin que... Sin que haya problemas. Por ejemplo... Esta estructura por el Minecraft Comes Alive. Y la de las Dunions... Hubiera petado y ahora no peta. Y tenemos el mod este de los enemigos que... Da bastante... Malfario. Adamantium. Ah no. Pero si este es el Adamantium me puedo hacer unos pantalones. Tengo siete justo. Eh... No tengo mesa de crafteo. Acabo de darme cuenta en esta casa. Pero no hay problema. Hacemos así. Y en un minuto vamos a tener mesa de crafteo. No me gusta tener un boquete... En el techo. Si les soy sincero. Pero... Mejor esto que nada. Y lo vamos a tapar en un segundo. Total esta no va a ser nuestra casa. Me sabe muy mal tener que... Empezar casi desde el principio. No porque tenemos muchos materiales. Este zombie está muy bogeado y... Y me está dando un malfario. Em... Vamos a poner... Placas. No, no vamos a poner nada al parecer. Uy Dios. Em... No me gusta estar escuchando tanto zombie dando vueltas y parece que... Bueno. Me parece que cada vez hay más. Vamos a esperar a que se hagan los pantalones. Aquí está. No. Esto es hierro. Yo quiero mis pantalones de Adamantium. Y para eso necesito salir de aquí. Ir a buscar una mesa de crafteo madera. Y después ver que hacemos. Necesito madera. Listo. Madera. Rápido. Misión madera. Tengo... Creo que si hago así... No. Pero va a funcionar con la deshachas. Me parece que puse un mod que se rompen todos los bloques juntos. Listo. Ya está. Ahora nos metemos dentro de la casita. Y nos hacemos... Una mesa de crafteo. Como la gente. Capaz de morirme ahogado. Con el día que tuve hoy. Ponemos esto aquí. Y... Esto aquí. Y listo. Tenemos nuestra primer mesa de crafteo, chicos. Nuestra primer fucking mesa de crafteo. Ahí está. Y... ¿Qué va a ser los pantalones? Los pantalones de Adamantium. Que es uno de los minerales mejores de este mod. De este pack. Listo. Ya estamos. También tenía pan. Sí, pan. Vamos a comer. Vamos a esperar a que se haga de día. Salimos. Y... Vamos también a dejar las cosas en el cofre. Que... Fue en uno de estos cofres donde yo metí las cosas. En este. Uy. Me falta la... La guía del open blocks. No sé dónde la puse. Vaya por Dios. Lo debería haber metido en algún cofre. Bueno. No importa. No importa. No importa. Después. Después veremos eso. Illuminite. ¿Qué se hace con el... Este es el de... Una espada con... Ocho de ataque. Brands night vision. Non-heated vision. Slow target. Algo más lento del enemigo. Y gano. Lo de la visión nocturna. La verdad no me importa. Aquí tenía madera por cierto. Vamos a hacernos esta espada. Que es de Illuminite. Que esto solo se consigue en el Nether. Gracias a Dios que empiezo teniendo una... Una aldea cerca. Y vamos a llenarnos de experiencia. Espero que esto no sea... Un pandemonium tan grande. Ooooooooh. No, 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 no. Tú no mates a mi aliado. Van lentos los zombies. Por todo el lag. Pero... Ahí hay pescado. Tenemos unos pantalones nuevos. Sí, pantalones nuevos. Y vamos a matar a todos estos tipos. Es más, vamos a chetarnos con lo de... Ahí está. Eso. Así me gusta. Pillen. Pillen. No hagan pipí, pero mueran. ¿Y ustedes qué? Uh, mirá, experiencia. Uh, este pozo es grande. Wow. Es bajo, quiero decir. No lo puedo creer. Está quedándome un capítulo de la San Leche. Sin contar los craseos. Pero parece que todos los días van a ser de pelea aquí. Y yo ahora me voy a sumergir aquí. Voy a dejar primero todas las cosas en su lugar. Tengo mucha experiencia. Gracias a Dios que puedo hacer una serie bien. Vamos a poner esto aquí. Esto, una pechera, un braiki. No. Estos pantalones. No. Esto aquí, 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 esto aquí. No. Vamos a ser inteligentes y vamos a ir poniendo estas cosas ya que no se rompen. Aquí y aquí. No sé por qué no se ponen abajo, pero no importa. No importa eso. Lo que importa es sobrevivir. Mantenerte al día. Despierto. Constante. Mejor le paro porque me estoy viniendo muy arriba y en cualquier momento me dan un bajón de un craseazo base. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí dije. Quitamos esta. Y quitamos este que está aquí. Vamos a poner las cosas de la esencia craft aquí para no perderlas. De level craft también. La puerta. ¿Por qué tengo una puerta? Esto aquí, esto, me voy a llevar madera abajo, esto y listo. Estamos listos para bajar. Tengo un montón de porquería. Ah, cierto, en la mochila yo tenía algo. Me parece que me olvidé. Sí, acá estaba el libro. ¿Ven? Lo que les digo. Que no soy un improvisado. Ah, sí, soy bastante improvisado, pero ustedes no lo deben de notar. Vamos a bajar ahora con este pico. Con este picacho. Y no sé si el mod de los encantamientos... No, tengo el mod de los encantamientos grandes, pero miren donde quedó toda la experiencia. Vamos a ver si podemos picar esto. No, no va a haber nada del otro lado, ¿no? No, no. Vamos a ir hacia arriba porque me voy a morir de sedno justamente, de ahogado. Y listo. Estamos empezando muy bien la serie. ¿Qué tendría que hacer? Explorar. Voy a... Primero poner un punto. Y hoy, en esta serie sí, voy a buscar un punto tripartito. Primero, aldea soñada. Listo. Recuerden que van a aparecer nuevas dungeons. Esto se quedó guarda así. Van a aparecer nuevas dungeons en este mundo. Vamos a... Necesito comida. Uy, miren comida. No. De esto me voy a llevar. Que nunca comí uvas en Minecraft. Y puede ser un buen momento. Ahí está. ¿Ven? Que yo... Me parecía que se podía hacer esto. Va, vi un poquito de la review de Growthcraft. Y vi que el tipo del mod había hecho una... Se había mandado una con los barriles. Pero, por cierto, son las 10 de la noche. Yo termino de grabar y como hoy no entrené porque me cortaron la luz by the face. Me tengo que ir a caminar a esta hora de la noche. Con el día que hizo, que hubo, no sé si es la mejor opción, pero... ¿Qué leches? Soy así, soy así. Tengo 18 uvas. Voy a comer a ver cuánto alimentan. Alimentan bastante bien. Yo pensé que van a aliment... ¿Qué leches es eso? ¡Conejitos! ¿Conejitos? ¿De qué mod son? Yo puse un mod de conejitos. ¡Ah! Tengo que poner mod creatures. No, está bien. Lo voy a poner después. Espero que no... ¿De qué mod son estos conejos? ¡Wow! ¿De qué mod eres? Project Zulu. A mí no me habían aparecido estos conejos antes. Pero debe ser porque estaba bastante buggeado. Ahí tenemos una dungeon. No puedo acercar la mira. Y no sé qué mod era el que nos permitía hacer eso. Pero no importa, no importa. No sé si es una... Esa es una dungeon del... ¿Qué leches es eso? ¿Grava? ¿Es grava en serio? Con razón. Ah, los dragoncitos. Los dragoncitos que parece que no son tan constantes en este... En esta nueva generación de... ¿Qué leches? ¡Me encantás! ¡Wow! ¡Mire lo que es este dragón! ¡Wow! Comida. Comida, comida. Comida, 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 comida. ¡Wow! Me le está dando un dragón. ¡Wow! Listo, comida. No sé si los tendría que matar a estos dragones ahora porque por ahí no son tan... ¿Esto es grava? ¿Se hizo un bioma de grava así? No sé qué mod metí. Ahora estoy pensando que pueda hacer esto, pero... Está muy bueno. Pienso... El día de hoy voy a ver todos los alrededores de la aldea. Voy a fijarme cómo van las cosas. Ver si puedo encontrar algún lugar. Mira, este es del Fossil Archaeology. Que no lo han metido en la última versión. Disculpen. Pero no quería seguir tocando tanto el pack de mods. Porque al final podía terminar haciendo cualquier cosa. Y lo prefiero así antes que... ¡Wow! Uno. Dos. ¿Qué pasó acá? ¿En serio se generaron así las cosas? By the face. Un spawn, un spawn, un spawn. Este spawn es muy raro. ¿Esto baja? ¿Hola? Ahora vamos a ver qué hay ahí abajo. Primero vamos a ir a ver el Lucky Block. No voy a quitar ningún mineral ni nada que no vea pertinente o necesario. Porque... ¡Wow! Herramientas de oro. Me tendré que llevar el mármol. Ahí hay dos dragones. Este me encanta. Este es un dragón de Lapis Lazuli. Y este es un dragón con mucha cafeína. Esmeralda. ¿Esmeralda? Si yo mato a este dragón. ¿Me dará esmeralda? Esperen un minutito chicos que posiblemente tenga... Estamos a esto de hacer una pausa. El dragón de Esmeralda mucho no le importó que le haga daño al otro dragón. Miren, acá hay un cofre. Si yo me agacho, ¿puedo pasar por acá? No, no puedo. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a ver si este cofre tiene... ¿Qué? ¿La de la hermana? Y un libro. Me suena de algo este libro. Y esta varita, pero no recuerdo. La historia de la creación del Capitán Andraluz Caro. ¿Es un hombre o una mujer? Soy Kinda. Drung Raid. Yo soy Kinda. El bebedor de la derecha ahora. ¿Quién es mi hombre? ¿Eh? Me hagan un poco de alcohol. Me hagan un poco de alcohol. ¿Este estuvo tomando mucho? ¿Qué leches? ¿Este es... ¿Qué? Después lo voy a leer con detenimiento. Mucho detenimiento. Y bueno. Eso fue extraño. Vamos a ver qué hay en esta dungeon de aquí abajo. ¿Estos son enredaderas? ¿En serio? No, esto es... Eso es raro. La hora... Ah, por cierto. Tengo que cambiarlo del minimapa. Esperen que lo voy a hacer ahora. Las opciones del minimapa... Minimap Round y... Death Point Enable. Y minimap Options. Y... Show Map Scale. Map Position. Tengo que encontrar... No voy a ver lo de las entidades. Eh... Show Club... ¿Acá no era? No. Me parece que era por acá lo de las entidades. Eh... Show... Helen... Clock... Clock... Ah... Eh... Bueno, después lo veremos. Quiero ver cuántos enemigos tengo alrededor. Pero no lo encuentro. No lo estoy leyendo. Disculpen si lo están leyendo ustedes. Pero... Eh... Entities Radar Options. Acá están. Enable. Y... Head Filter. No. Ahí está. Ahí me tienen... Ahí están las entidades. Parece que hay enemigos aquí abajo. Me gusta mucho esto del minimapa. Porque me siento, no sé... Eh... Más... Se siente más profesional. Como que es... Eh... Uno puede explotar de... Todas las formas el mod. ¿Ven? Uno puede explotar mucho, mucho más... Más el mod. Estas montañas... No es generación de terreno... Eh... Bioma a bioma. Sino que es intercalado. Que está muy bien. Hay veces que es bioma a bioma. Y otras veces que es intercalado. Cosa que me parece excelente. Este me parece que es generación intercalada. Y... Uh... Escucho arañas. Escucho arañitas. Y esto no me gusta. Eh... No las veo. Pero... Ahí la vi. Oh... Una araña. Una araña nada más. Una no. Veinte. ¿Qué? Esta no es la dungeon que yo... ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué me queda? Eh... ¿Ustedes vieron eso? ¿Hello? ¿Son esqueletos? ¿Y zombies? Yo me voy a quedar con lo que hay acá. Miren, me quedo con esto. Esto. Antes de que vengan todos esos tipos. Me voy a quedar con el cuadrito. La manzana. Y con lo que hay en el otro cofre. Yo prefiero que se maten entre ellos. La verdad. Pumpkin. Y un arco. Y... Me voy a llevar el pan. Por favor. No... Ah. No son tan fuertes. Claro. Porque yo tengo la madura esta. Vamos a ver si los podemos matar. Eso que hay ahí es una trampa. ¿Esto es una trampa? Sí, era una trampa. ¿Qué hay acá adentro? Wagnest. No sé qué. No... No... No recuerdo la traducción bien de Wagnest. Se están... ¡Wow! Se están dando fiero acá. Un... Ah. El... El tonto de turno. Ahí creo que acabo de romper otra... Sí, otra. Después vamos a agarrar todas esas... Lo que son todas esas pociones. Pero por el momento... No. Sé que me están pegando de atrás. ¡Wow! Me van a dejar sin vida y nada y menos. Vamos a comer. Y vamos a seguir matando. No sé si ya me tendría que estar metiendo en esta dungeon. Pero... Eh... Sabrán ustedes que... Dios apremia. Y ya voy a subir de nivel. Y cuando suba de nivel me voy a curar y voy a estar mejor. Me gusta que... Me gusta que... Eh... Haya metido algo con la dificultad y no estoy jugando en difícil. Pero me van a zurrar. Me estoy dando cuenta. Eh... Pero quiero ver lo que hay detrás de esos cofres. Por lo menos vamos a ver estas... Este... ¿Qué leches? ¿Un jefe? Eh... ¿Hola? Yo metí un mod para que sean jefes esos tipos. Sí, tiene espinas. Eh... Vamos a irnos de aquí antes de que me zurren. Pero vamos a volver. Oh sí. Los veré. No. Me van a matar. Me van... ¡Wow! ¡Wow! No me lo creo. No me... No me lo estoy... Ahora... Es ahora nunca. Ahora nunca. No puedo salir. Déjeme... Voy a morir. 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 Ah no. Y me curé toda la vida porque subí de nivel. Este es el jefe. Que no me deja salir de aquí. Vamos a hacer así. Y nos vamos. Listo. 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 Ya estoy bien. Ya estoy bien. Solo un poquito incendiado. Nada más. ¡Wow! Uff... A este lugar tenemos que venir ya con cosas encantadas. Porque... Nos van a matar. Básicamente. Pero... O hice una muy buena selección de mods sin pensar que estaba metiendo. O... ¿Por qué hay jefes? ¿Por qué hay jefes de mods normales? Yo no... No recuerdo haber metido ese mod. Pero bueno. Vamos a explorar un poquitín más. Eh... Yo sé que hubiera un... Un... Un craseo que no se esperaba. Y la introducción que tomó un poco. Así que un portal. Ah... Cierto... Bueno. Ven que la generación de mundo y dungeon la metí muy bien. Y... Y me gustaría encontrar... Eh... Hay ríos. Hay lagos. Cerca. Creo que... Eh... Esta vez sí la emboqué bien. La emboqué. O sea... Eh... Desculpe el poquitín. Pero... Uy... Después tengo que... Eh... Vamos... Un spawn. Estoy acostumbrado a acercar la vista. Y... No. No es así. Es más. Tendría que poder acercar la vista. Ah. Porque yo estuve cambiando los controles. Ya, ya, ya está. Ya... Ya me di cuenta que es lo que está fallando. Voy a quitar este spawn de acá. Porque no sé por qué hay spawns de... Salen spawns de la nada. Pero yo tengo 14 niveles de experiencia. Y no morí en el combate de recién. Así que está muy bien. Recuerden que esta serie no empezó ahora. Sino que es la continuación de la serie. ¡Tiu! ¿Tú esto graba? Y graba. Y graba. Y graba. Y estoy grabando. Te digo. Eh... Un cerdo. Un cerdo. Que por ahí me... Por ahí hasta encuentro vacas. Miren lo que les digo. Yo me iría volviendo ya. Porque... Quiero terminar el episodio en la casa. Esa que... Minicasa que tenemos. Pero muy bien, chicos. Muy... Muy... Muy bien. Acertado. Eh... No me lo puedo creer. Al fin mis pregarias han sido escuchadas por el dios... Nook. ¿Cómo era? Nox. Nook. Nook Skywalk. Dios mío. Estoy un poquito mal de la cabeza. Se habrán dado cuenta. Bueno, ya... Los que habrán llegado hasta aquí... Eh... Le voy a poner a la serie un nuevo nombre. O dos. O remasterizados. Remasterizado me gusta. Hmm. Maldad y bondad. Remasterizados. Ah... A él les gustó, eh. Yo sé que les gustó. Yo sé que les encantó. Ve, hay un punto al lado de esa cosa. Me voy a fijar que es porque una de dos. O es un cementerio. O es lo que yo necesito para el... ¿Lucky Block? Ninguno de los dos, pero... Me encanta que haya Lucky Blocks así. Se pueden... Pero este no estaba sobre una plaza. Este puede ser un Lucky Block mal. ¿Otro cofre? Eh... Este puede ser un... ¡Experiencia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven a mí! ¡Experiencia! ¡Uy! ¡Cómo me han puesto! ¡Experiencia! 21 niveles de experiencia por un Lucky Block, eh. Todavía no han salido Lucky Blocks malos. Acá hay otra de esas Dungeons. Que no sé si será la misma. Pero más experiencia para mí. ¡Oh! Más experiencia. En eso no vamos a tener problema. El problema va a ser no morir aquí. Pero... Ustedes ven que las cosas van a ver. Aún tengo que meter bots. Cierto. ¿Para qué es esta madrita? ¿Click derecho? ¿Click derecho? ¿Click izquierdo? ¿Sobre madera? No. Yo no recuerdo para qué. Había algo. Me parece que hacía hojas esta varita. Pero no recuerdo cómo las hacía. Si había que darle sobre un árbol. Creo que había que darle sobre un tronco. Ahora voy a revisar cómo era. O Shift-Click derecho. No recuerdo bien. Ahora lo vamos a ver. Pero ostras que... Que le embocamos. Le embocamos, le embocamos, le embocamos. Le embocamos. Eso que cuesta. Eh... A ver. ¿Click derecho? ¿Click izquierdo? Tengo que estar apuntando a una persona. A ver. Si yo apunto a un aldeano. Que por ahí ya se los virlaron todos los zombies. Sería bueno tener otra vez aldeanos en este lugar. Se los virlaron mal. Ostras. Uf. Pobrecitos. ¿En serio se los... Los mataron todos los zombies? Vaya por Dios. Hicimos mal en no proteger mejor este lugar. Dios. ¿Qué más? Ah, acá hay uno. Acá hay uno. Si es el que nos interesa. No, a ver. Así. Ah, ya está. ¿Ven? ¿Ven las hojas? Es como yo... Uy. Como yo les dije. Estoy envuelto en hojas. Espero que estas hojas desaparezcan. Pero como... Casa. Queda muy bien, la verdad. No me quejo. Vamos ahí. Esto es lana, ¿no? Blackwood. Sí. Hay veces que viene de... De... Es impresionante. Y una selva al lado. ¿Es grande la selva? Sí, es grande. Ya es de noche. No me había dado cuenta por... Por... Se está acercando algo. Bueno. Vamos a ir despidiendo el episodio de aquí, chicos. Sé que por ahí tarde un poquito más. Que... Hubo ahí un susto intermedio bastante grande con respecto a si había un craseo o no. Quiero ir al lugar donde están mis cosas. Sí. A ver, tú. No, eres el mismo. No me interesas. Eh... Aquí es... Porque las ventanas... Me gusta el pack de texturas porque te da los vidrios bien límpidos. Estoy a punto de estornudar y no vas a... Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Tengo unos escalofríos. Espero no estarme ingripando. Y... Ya estamos. Voy a dejar esto en perfecto estado. Y antes... Hay una cosa que tengo una duda. ¿Yo me puedo poner esto en la cabeza? ¡Ah! ¿Eh? Eh... No veo, pero... Ah, por ahí por lo de Murciero. Voy a ver. Nosotros nos sacamos esto. No. Sigo sin ver. Sigo sin ver. Y no veo nada aparte. Es raro porque cuando selecciono el inventario... ¡Dios! Eh... No me puedo poner la... Me tengo que sacar primero la calabaza. Esto ya se está poniendo raro. Primero sacarme la calabaza. ¿En serio? Vamos a sacarnos la calabaza. Ponernos la mochila. Que... No sé para qué dice eso. Ahí está. La mochila. La mochila. Ahí está. Y ahora vamos a ponernos la calabaza. En lugar de esto. Y nos vamos a despedir a lo grande. Y bueno chicos. Este ha sido el treceavo episodio de nuestra serie. Que la tuvimos que volver a casi empezar. Pero me traje muchas cosas del... Del mundo anterior. El mundo anterior... Eh... Fue algo personal. Lo hice explotar. Y explotar. Bien explotado. Así que nada chicos. Agradecería que le den un buen me gusta. Apoyan esta nueva serie. Recuerden que vamos a tener nuevas cosas en el canal. Yo no sé cómo corno voy a subir esto. Porque... Son las diez de la noche. Eh... Para pasar este video a Abby. Yo lo tengo que dejar cargando. Porque a mí... Eh... No. Para pasar este video a mp4. A YouTube no acepta a Abby. Tengo que dejar varias horas cargando el video. Hola. Y... Hay zombies afuera, ¿no? Por eso entraste. Y... Y bueno. Tarda. Pero me voy a quedar... Que sé que me tengo que quedarme cargando. Para que tengan los dos videos mañana. No los está viendo mucha gente que digamos. Pero... A mí me hace la ilusión saber que estoy cumpliendo. Así que... Nada chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Para más de esta hermosa serie. Maldad y bondad. Remasterizada. Me encanta. Me encanta. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Y buenos días. Muchísimas. Ahí.